¿Qué es el problema de la cátedra? No hay gente disponible para dictar las cátedras. Hay cantidad de profesores. Si uno se va a la lista de orden de mérito, te vas a encontrar que hay 50, 60, 80 aspirantes, en algunos casos 150 aspirantes para determinadas cátedras y te encontrarás que en el momento de tener que cubrir, o sea, concretamente, ¿quién va a dejar un trabajo particular hoy en día para tomar una suplencia de 4 horas que son 180 pesos? O sea, también digamos, hay una cuestión clara y concreta. Los salarios en el nivel medio están tan deprimidos de que la gente opta entre lo privado y lo oficial. Yo te doy un ejemplo concreto. Había una profesora de inglés y que tenga hecho el traductorado. Hoy en día cualquier empresa de la zona tiene contratado una secretaria que le hace todo lo que sea la parte de inglés. Si vos vas a la lista de orden de mérito, te vas a observar que hay muchos aspirantes para la cátedra de inglés y cuando llega el momento de cubrir suplencia o interinato no hay gente disponible. La gente está ubicada en otro lugar, en el ámbito privado. ¿Qué nos está diciendo esto? De que, bueno, una de las tantas cuestiones, una de las tantas cuestiones son los bajos salarios. Quizás, y en esto hay que analizar materia por materia, quizás en matemática también se esté viendo la situación que produjo en aquel momento cuando se cierra el profesorado de matemática, se había saturado la plaza de profesores de matemática. Pero bueno, ya pasó mucho tiempo, ahora se ha abierto nuevamente el profesorado aquí en Marcos Juárez de matemática, pero los primeros egresados van a estar de acá a dos años. Pero el problema puede seguir susistiendo al respecto. No es que no haya aspirante, hay poca gente que opta por la docencia en función de los bajos salarios.